Misterios dolorosos Primero, la oración de Jesús en el huerto de los olivos Hacia el Getsemaní con once apóstoles, la agonía y el prendimiento La calle está llena de silencio, solo una fentecilla que vierte su agua en una pila de piedra pone un sonido en medio de tanto silencio En las paredes de las casas, en el lado oriental, todavía hay oscuridad Mientras que en el otro lado la luna empieza a blanquear la cima de las casas Y donde la calle se ensancha formando una placita, el lácteo color de plata de la luna desciende a embellecer también los cantos y la tierra de la calle Pero debajo de los frecuentes arcos que van de casa a casa, semejantes a puentes levadizos o a puntales de estas viejas casas de escasísimas aperturas Hacia la calle, y que a esta hora están del todo cerradas y oscuras como si fueran casas abandonadas Hay oscuridad perfecta y el color rojizo de la antorcha que lleva Simón adquiere una vivacidad singular y una utilidad aún mayor Los rostros, con esa luz roja y móvil, muestran un relieve neto y cada uno de ellos revela un estado de ánimo distinto El más solemne y tranquilo es el de Jesús, aunque el cansancio lo avejente marcándolo con líneas que normalmente no tiene Y que hacen ya aparecer la futura efigie de su rostro recompuesto en la muerte Juan, que camina a su lado, va posando su mirada atónita, doliente, en todo lo que ve a su alrededor Parece un niño aterrorizado, y por alguna narración que haya oído contar, o por alguna promesa amedrentadora Y parece invocar la ayuda de alguien que sepa más que él, pero ¿quién podrá ayudarle? Simón, que va al otro lado de Jesús, tiene una expresión cerrada, sombría, propia de quien va rumiando dentro de sí Pensamientos atroces, y aún así es el único que, además de Jesús, mantiene un aspecto de noble gravedad Los demás, en dos grupos cuya formación continuamente se altera, son la agitación personificada De vez en cuando la voz ronca de Pedro y la voz de Barítono de Tomás se elevan con extraña resonancia Y la moderan luego, como temerosos por lo que dicen Van discutiendo sobre lo que debe hacerse ¿Quién propone una cosa, quién otra? Pero todas las propuestas son inconsistentes, porque realmente está para comenzar La hora de las tinieblas, y los juicios humanos quedan oscurecidos y confusos Había que haberme lo dicho antes, dice Pedro con estrangulada voz Pero nadie ha hablado, tampoco el maestro, dice Andrés Sí, ya, él te lo iba a decir, vamos hermano, parece que no lo conocieras Le responde Pedro Yo percibí algo turbio, y le dije, vamos a morir con él ¿Os acordáis? Pero por nuestro santísimo Dios, si hubieras sabido que era Judas de Simón Brahma Tomás amenazador ¿Y qué querías hacer? Pregunta Bartolomé Yo todavía intervendría ahora si me ayudarais ¿Qué harías? ¿Irías a matarlo? ¿Y a dónde? No, me llevaría al maestro, es más fácil No iría No se lo preguntaría Lo raptaría como se rapta una mujer Pues no sería mala idea, dice Pedro Y, impulsivo, vuelve hacia atrás Se pone en el grupo de los dos hijos de Alceo Los cuales, con Mateo y Santiago, van visviseando como conjurados Oíd, Tomás propone llevarnos a Jesús Todos juntos Se podría desde Hetzanmí, por Bethfagé, hasta Betania Y de allí embarca hacia algún lugar Lo hacemos Puesto en salvo él Volvemos y nos quitamos de en medio a Judas Es inútil, todo Israel es una trampa, dice Santiago de Alceo Próxima ya a cerrarse, esto se comprendía, demasiado odio Pero, Mateo, me da rabia oírte eso Eras más valiente cuando eras pecador Di tú, Felipe Felipe, que va completamente solo y parece monologar Alza la cara y se para Pedro se acerca a él Hablan los dos en voz baja Luego se unen al grupo de antes Yo diría que el sitio mejor es el templo, dice Felipe ¿Estás loco? Gritan los primos Mateo y Santiago Pero si allí quieren su muerte ¡Chist! ¿Cuánto jaleo armáis? Yo sé lo que digo Lo buscarán por todas partes Pero allí no Tú y Juan tenéis buenas amistades entre los servidores de Anás Se da una buena cantidad de oro Y todo arreglado, creedme El sitio mejor para esconder a uno perseguido Es la casa de los carceleros Yo no lo hago, dice Santiago de Cebedeo De todas formas, mira a ver lo que dicen también los demás El primero, Juan Y si luego lo arrestan No quiero que se diga que soy yo el traidor No había pensado en eso ¿Y entonces? Pedro está completamente descorazonado Entonces yo diría que es compasivo hacer una cosa La única que podemos hacer Alejar a la madre, dice Judas de Alfeo Ya, pero, ¿y quién va? ¿Qué se le dice? Ve tú que eres pariente Yo me quedo con Jesús Tengo derecho Ve tú ¿Yo? Me he armado de espada para morir como Eleazar de Saura Atravesaré legiones para defender a mi Jesús Y descargaré mi espada sin contemplaciones Si muero por la fuerza de un número mayor No importa Lo haré defendiendo Proclama Pedro ¿Pero estás totalmente seguro de que es Judas Iscariote? Pregunta Felipe a Judas Tadeo Estoy seguro Ninguno de nosotros tiene corazón de serpiente Solo él Ve tú, Mateo, donde María Y dile ¿Yo? ¿Engañarla? Verla a mi lado desconocedora de lo que sucede Y luego Ah, no Estoy dispuesto a morir Pero no a traicionar a esa paloma Las voces se mezclan en un susurro Oyes, Maestro Nosotros te queremos Dice Simón Lo sé No necesito esas palabras para saberlo Y si dan paz al corazón del Cristo Le hieren el alma ¿Por qué, mi Señor? Son palabras de amor De amor enteramente humano En verdad En estos tres años No he hecho nada Porque sois todavía más humanos que en la primera hora Actúan en vosotros todos los fermentos Los más fangosos esta noche Pero no es culpa vuestra Sálvate, Jesús Dice Juan Gimiendo Me salvo Sí Oh, mi Dios, gracias Juan parece una flor Primero combada por un calor abrasador Y ahora erguida de nuevo en su tallo fresca Voy a decírselo a los otros ¿A dónde vamos? Yo a la muerte Vosotros a la fe ¿Pero no acabas de decir que te ibas a salvar? El predilecto se abate otra vez Me salvo Eso es Me salvo Si no obedeciera al Padre me perdería Obedezco Y por tanto me salvo No llores de esa manera Eres menos valiente Que los discípulos de aquel filósofo griego De que te hablé un día Ellos estuvieron al lado del Maestro que moría A causa de la cicuta Confortándolo con su dolor viril Tú Pareces un niño que haya perdido a su padre Y no es acaso así Yo pierdo más que a mi padre Te pierdo a ti No me pierdes Porque sigues queriéndome Se pierde a uno que esté separado de nosotros Por el olvido en la tierra Por el juicio de Dios en el más allá Pero nosotros no estaremos separados Nunca Ni por una cosa ni por la otra Pero Juan no comprende razones Simón se acerca todavía más a Jesús Y le confía en voz baja Maestro Yo Yo y Simón Pedro Teníamos la esperanza de hacer una cosa buena Pero Tú que sabes todo dime Dentro de cuántas horas esperas ser capturado En cuanto la luna ocupe el ápice de su arco Simón pone un gesto de dolor y de impaciencia Por no decir de irritación Entonces todo ha sido inútil Maestro Ahora te explico Casi nos has reprendido A mí y a Simón Pedro Por haberte dejado tan solo en estos últimos días Pero estábamos lejos por ti Por amor a ti Pedro En la noche del lunes Impresionado por tus palabras Vino a mí mientras dormía y me dijo Yo y tú De ti me fío Tenemos que hacer algo por Jesús También Judas ha dicho que quiere intervenir O por qué no hemos comprendido entonces ¿Por qué no nos dijiste nada tú? Pero dime ¿No se lo has dicho a nadie? ¿A nadie en absoluto? ¿Es que te has percatado de ello hace solo unas horas? Lo he sabido siempre Aún antes de que formara parte de los discípulos Y para que su delito no fuera perfecto Tanto en lo divino como en lo humano He tratado por todos los medios De alejarlo de mí Los que quieren que yo muera Son los verdugos de Dios Este, mi discípulo y amigo Es también el traidor El verdugo del hombre Mi primer verdugo Porque ya he recibido de él muerte Con el esfuerzo de tenerlo a mi lado En la mesa Y de deber protegerlo a costa de mí mismo Contra vosotros ¿Y ninguno lo sabe? Juan, se lo he dicho al final de la cena ¿Pero qué habéis hecho? ¿Y Lázaro? ¿Lázaro no sabe nada en absoluto? Hoy hemos estado en su casa Porque ha venido muy de mañana Ha sacrificado y se ha vuelto a marchar Sin siquiera detenerse en su palacio Ni ir al pretorio Porque él va siempre Por costumbre tomada de su padre Y Pilato, ya lo sabes Está en estos días en la ciudad Sí, todos están Está Roma, la nueva Sion Con Pilato Está Israel Con Caifás y Herodes Está todo Israel Porque la Pascua Ha congregado a los hijos de este pueblo A los pies del altar de Dios ¿Has visto a Gamaliel? Sí, ¿por qué esta pregunta? Tengo que verlo también mañana Gamaliel esta noche está en Betzajé Lo sé Cuando lleguemos al Getsemaní Irás donde él y le dirás Dentro de poco tendrás el signo que esperas Desde hace veintiún años Nada más Luego volverás con tus compañeros Pero, ¿cómo lo sabes? Oh maestro mío, pobre maestro Que no tiene ni siquiera el consuelo De ignorar las obras ajenas Bien dices, pobre maestro El consuelo de ignorar Porque son más las obras malas Que las buenas Pero veo también las buenas Y exulto por ellas Entonces, ¿sabes qué? Simón Es mi hora de pasión Para que sea más completa El Padre A medida que ésta se va aproximando Me retira la luz Dentro de poco tendré solo tinieblas Y la contemplación de lo que son tinieblas O sea, todos los pecados de los hombres No puedes No podéis entender Ninguno Excepto el llamado por Dios a ello Por especial misión Comprenderá esta pasión en la gran pasión Y dado que el hombre es material incluso En el amar y en el meditar Habrá quien llore y sufra por mis golpes Por las torturas del Redentor Pero no se me dirá esta espiritual tortura Que, creedlo vosotros que me escucháis Será la más atroz Habla por tanto Simón Guíame por los senderos y por donde tu amistad fue por causa mía Porque soy un pobre que va perdiendo la visión Y ve fantasmas No cosas reales Juan lo abraza y pregunta ¿Pero es que ya no ves a tu Juan? Te veo Pero los fantasmas surgen de las brumas de Satanás Visiones de pesadillas y de dolor Todos estamos envueltos En esta miasma de infierno esta noche En mí trata de crear cobardía Desobediencia y dolor En vosotros Creará desilusión y miedo En otros Personas que incluso no son ni medrosos Ni dados al delito Creará miedo y delincuencia En otros Que ya son de Satanás Creará la perversión sobrenatural Lo llamo así porque su perfección en el mal Será tal Que superará las humanas posibilidades Y alcanzará la perfección que siempre es propia De lo sobrehumano Habla Simón Sí Desde el martes no hacemos otra cosa Sino salir para saber Para prevenir Para buscar ayuda ¿Y qué habéis podido hacer? Nada o muy poco Y ese poco será Nada Cuando el miedo paralice los corazones He tenido también un choque con Lázaro Es la primera vez que me sucede Un choque porque me parecía inactivo Podría hacer algo Es amigo del gobernador Sigue siendo el hijo de Teófilo Pero Lázaro Ha rechazado todas mis propuestas Lo he dejado gritándole Pienso que eres tú ese amigo Del que habla el maestro Me produces horror Y no quería yo volver a su casa Pero esta mañana me ha llamado Y me ha dicho ¿Puedes pensar todavía Que sea yo su traidor? Yo había visto ya a Gamaliel Y a José y a Cusa Y a Nicodemo y Manaén En fin A tu hermano José Y ya no podía creer esa cosa Le he dicho Perdona Lázaro Pero siento mi mente más confusa Que cuando yo mismo era un condenado Y es así maestro Yo ya no soy yo Pero ¿Por qué sonríes? Porque esto confirma Todo lo que te he dicho antes La bruma de Satanás Te envuelve y te turba ¿Qué ha respondido Lázaro? Ha dicho Te comprendo Ven hoy con Nicodemo Necesito verte Y es lo que he hecho Mientras Simón Pedro Iba donde los Galileos Porque tu hermano Él desde tan lejos Está más informado que nosotros Dice que lo ha sabido por azar Hablando con un Galileo anciano Que vive cerca de la zona de mercado Amigo de Alfeo y José Así Un gran amigo de la casa Él está allá Con Simón y las mujeres También está la familia de Caná He visto a Simón Bueno Bueno pues José Por este amigo suyo Que además es amigo de uno Del templo Que ahora es pariente suyo Por enlaces con mujeres Ha sabido que está decidida Tu captura Y le ha dicho a Pedro Siempre me opuse a él Pero por amor Y mientras él era fuerte Pero ahora que es como un niño A merced de sus enemigos Yo Pariente suyo Que siempre le he querido Estoy con él Es de verde sangre Y de corazón Jesús sonríe Y vuelve a verse En él Un instante La cara serena De las horas de alegría Y José le ha dicho a Pedro Los fariseos de Galilea Son áspides Como todos los fariseos Pero Galilea No está compuesta Solo de fariseos Y aquí hay muchos Galileos que lo quieren Vamos Y le proponemos unirse Para defenderlo No tenemos más que cuchillos Pero hasta un palo Es un arma Si se manejan bien Y si no vienen Los soldados romanos Pronto nos impondremos A esa canalla vil Que son los esbirros Del templo Y Pedro fue con él Yo mientras iba Donde Lázaro Con Nicodemo Habíamos decidido Convencer a Lázaro De que viniera con nosotros Y de que abriera su casa Para estar contigo Nos dijo Debo obedecer a Jesús Y estar aquí Sufriendo el doble ¿Es verdad? Es verdad Le di esa orden Pero me dio las espaldas Son suyas Una para mí Una para Pedro También Cusa Quería darme las espaldas Pero Que son dos hierros Contra todo un mundo Cusa no puede creer Que sea verdad Todo esto que dices Jura que no sabe nada Y que en la corte La única idea que hay Es la de gozarse La fiesta Una juerga Como de costumbre Tanto es así Que le ha dicho a Juana Que se retire una casa Que tienen ellos en Judea Pero Juana Quiere quedarse aquí Dentro de su palacio Y como si no estuviera No se aleja Con ella están Plautina Ana Nike Y dos damas romanas De la casa de Claudia Lloran Oran E incitan a orar A los inocentes Pero no es tiempo De oraciones Es tiempo de sangre Siento revivir En mí al celote Y ya han sido matar Para cobrar venganza Simón Jesús habla severísimo Si mi intención Hubiera sido Que murieras Bajo la maldición No te hubiera sacado De tu desgracia Oh perdón maestro Perdón Soy como un borracho Como uno que delira Y Manaén ¿Qué dice? Manaén dice Que no puede ser verdad Y que si lo fuera Te seguiría Hasta en el suplicio ¿Cómo os fijáis Todos de vosotros mismos? ¿Cuánta soberbia Hay en el hombre? ¿Y Nicodemo y José? ¿Qué saben? No más que yo Hace tiempo En una asamblea José se enfrentó Al Sanedrín Los llamó a asesinos Por querer matar A un inocente Y dijo Todo es ilegal Aquí dentro Razón tiene él El abominio Está en la casa Del señor Es necesario Destruir este altar Porque ha sido profanado No lo lapidaron Por ser quien era Pero desde entonces Lo han mantenido En una total falta De información Solo Gamaliel Y Nicodemo Han seguido manteniendo La amistad con él Pero el primero No habla Y el segundo Ni él ni José Han vuelto a ser Llamados al Sanedrín Para las decisiones Más genuinas Se reúnen Ilegalmente Acá o allá A distintas horas Por miedo a ellos Y a Roma Ah se me olvidaba Los pastores También ellos están Con los galileos Pero somos pocos Si Lázaro hubiera Querido escucharnos E ir a ver al pretor Pero no nos prestó oídos Esto es lo que hemos hecho Mucho y nada Y me siento tan abatido Que me dan ganas De ir por los campos Gritando como un chacal De degradarme En una orgía De matar como un bandolero Con tal de alejar De mí este pensamiento Que Como han dicho Lázaro José Cusa Manaén y Gamaliel Es completamente inútil El celote No parece él ¡Suscríbete al canal!